Ya estamos, ya estamos aquí en nuestro set de juegos. ¿Y mi equipo? Está incompleto. ¿Dónde está? Porque es que ella merece una presentación diferente. Una presentación... ¿Qué? Embarazosa. Donde suena la música. Aquí está. ¡Ay! ¡Mi Lolita! ¡Maruela González! ¡Fabilísimo! ¡Embarazosa a la Lolita! Y yo no me di ni cuenta. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿Pasó algo? ¿Pasó algo en este video? Ha pasado algo, tenemos que hablar. Lo vemos saliendo de la cárcel. Bueno, ustedes filan que aquí somos dos. Bueno, esto es un equipo de tres. Momentico, vamos a dejar que el juez nos diga cómo están conformados los equipos. A ver. En este momento, juez. Bueno, atención entonces. Equipo Lolitos. Equipo integrado por Manuela González y Marcelo Cezón. Y son tres, ¿no? Y frijolitos. Y frijolitos. Y frijolitos. Y frijolitos. Bueno, y equipo Ronquitos. Integrado por... Tronquitos. No. Equipo Tronquitos. No. Ronquitos. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Conformado por... Sí, sí. Por Mónica Hernández. ¿Qué? Sí. Y también conformado por Leonardo Costa. ¡Bien! Vamos, Tronquitos. Vamos, Tronquitos. Este señor, usted es un canalla que abandona sin razón. ¿Listos? Pues. Yo no sé a Lolita quien me la embarazó. Yo estaba en la cárcel, a mis espaldas sucedió. Bueno, atención entonces, chicos. Vamos a jugar tres rondas. Vale, vamos a comenzar la primera ronda. Arranca el equipo. Ronquitos juega Mónica Hernández. ¡Vamos, Mónica! Y comenzamos ahora. Muy bien, número uno. Premio... ¿Qué? Ya lo dijo. Chao. Perdió. Eliminada. ¿Cuál era? Vamos. ¡Coya! ¡Coya! No, veanlo lejos. Ya, ya dijo la palabra. Número dos. Ay, bueno. A ver. Una época nefasta cuando no había igualdad de razas. Y ahora están recreando. La esclava blanca. ¡Ah, caramba! Oiga, Ronquitos. Oiga, Leonardo. Premio. Sí, chao. No, no, se equivocó. Es la tres. Es que conviste dos. Es la número tres. Ah, pero usted ya no se puede ver nada. Vamos al tiempo. Listo, listo. Tiempo. Ahora. ¿Cuántas palabras son? Una. Una palabra. Escribir, escritura, laficero, bolígrafo. Tranquila, yo tampoco podría. ¿Puedes decirme cosas? Re, re. Aguanta el tiempo. ¡Altador! ¿Cómo? ¡Altador! No, ¿cómo que no? Lo dijo la palabra. Mira, re. ¡Altador! No, no puede, no puede así. ¡Salta! ¡Salta! ¡Cambio, cambio, 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 cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! Cuidado. Hágale. Número cinco. Es rojito, es saludable, es una abertura. No, es que nos están tocando las más horribles. Número seis. Oiga, Ronquitos. El sendero. ¡Camelo! Vamos. Número siete. Vamos, Ronquitos. ¡Cómo endulzó uno la vida! ¡Azúcar! Vamos, Leo. Están nerviosos, están nerviosos. Número ocho. Se vende, se vende. Se vende, se vende. ¡No, pero no! ¡No, pero no! ¡No está diciendo! ¡No, pero no! ¡No está diciendo! ¿Cuántas palabras son? No, mira, mira, mira. Estas tres palabras. Ok. La primera. ¡Avanza el tiempo! Vendedor ambulante. Terminó la previsión. Vendedor de rosas. Leonardo. ¿Me toca a mí? No, espérate. Creo que Leonardo no ha entendido el juego. Él piensa que el juego consiste en soplar la palabra, pero pasito. Él decía, se vende, se vende rosas. ¡Se vende rosas! ¡No, de eso no se trata el juego, Leo! Bueno, vamos a ahogar la segunda ronda. ¿Listo? Soy yo. Haz tú. Nueve, nueve. ¿Listo? Comenzamos ya. Número nueve. Son muchachas pequeñas. Niñas. Muy bien. Juega ronquitos. Y en Lolita estábamos conectados. Número diez. Número diez, una sola palabra. Lo que se come en diciembre, redondito. Redondito. Ros. ¿Puñuelos? No, alguien dijo. El singular, el singular. Puñuelos. Muy bien. Pero es que yo escuché que dijeron la palabra. No, no, pero no. Yo la escuché. Hermano, está mal de la cabeza. Señor juez. No, sí, la verdad, Ana, qué veros. Esos son los de allá, la UTC. Número diez. Bueno, ¿dónde mete uno el mercado? En una. Uy. Bolsa. Vamos, Nejito, por favor. Juega ronquitos. ¿Cuántas palabras? Dos, son tres palabras. ¿Una? Tres palabras. Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a decir eso? Avanza en 10. Toma trago, alcohólico. Para quitar las uñas. ¿Corta uñas? No. Yo con algodón lo he hecho. ¿Tenía la quita smarty? No. Él dijo la palabra que estaba involucrada, no vale. ¿Por qué? Dijo uñas. Cambio de pareja. Cambio, cambio. Barniz de uñas. No, pero es que no valió muy difícil. Juega, juega los lindos. ¿Quién va? ¿Quién va? Juega Manuela, Manuela, Manuela. Manuela, perdón. ¿Yo atrás? ¿Manuela? Número 14, vamos. Ok. Número 14. Bueno, cuando uno se suena, en la antigüedad le pasaban a uno un... Pañuelo. No, pero... No, es que barniz de uña y pañuelos. Juega, ronquitos. Vamos. Número 15. Instrumento de viento. Plauta. Bien. Eso. Número 16. Termina segunda ronda. Bueno, preparados, jugamos. ¿Por qué la cambió? No, porque ya la vi. Jugaba con esto. No necesitamos acá trampa. Muy bien. Tercera y última ronda. Jugamos ya. Número 17. Este... ¿Qué empieza? Después. Ahorita viene. Estamos en vacaciones de... Lo último de Semana Santa. ¿Cómo? Semana. Semana. ¿Sí? Santa. ¡Vamos, ronquitos! Vamos, Leo. No. Leo, Leo, Leo. Cuando uno la embarra. Sí. Dios mío, vengo... Arrepentido. Arrepentido. De rodillas tefino. Confesión. Cuando yo la... Perdón por mis... Pecados. Sí, pecados. Esta ciudad que es... De Colombia. Es la... De Colombia. ¿Pecados? Capitales. Eso. Pero, o sea... Si le modula... Sí, sí. Él lo dice. Vamos, 19. No, lo digo más. No, lo digo más. No, lo digo más. 19. Un color que se parece al morado. ¿Es el morado? Púrpura. No, otro. Violeta. Muy bien. La nuestra está muy fácil. 20, 20. Así. Para quitar el... Borrador. No, 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 no. Para quitar el esmalte, ¿qué utilizas tú? Quita esmalte. Quita esmalte. Algodón. Solo la palabra. Sí, esa es. Algodón. Perfecto. Muy bien. Voy. Número 4. 4. Número 4. El sabor... Un helado de... Vainilla. ¡Oh! Vamos, Leo. Está leyendo la mente. Que soy madre. ¿Qué número es? 13. Un color. Color. Morado. ¡Esa buena! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! 16. 16. Cuando uno se pesa, uno usa una... Báscula. Muy bien. ¿Tenimos? ¿Tenimos? 21. 21. 21. Fue una serie de televisión. ¡Pasito! Ya, ya. Con lo que se reza, con lo que se reza. ¡Rosiempos! ¡Rosiempos! ¡Pero ya sonó! ¡Rosiempos! ¡No, pero ya sonó! ¡Rosiempos! 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 Pero ya sonó. ¡Rosiempos! 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 Vamos al desempate. ¿Cuál desempate? O sea, ellos se quieren humillar. Vamos al desempate. Los tranquilos. Bueno, démosle la atención. Démosle la oportunidad de que se desquiten. A ver. A ver. Bueno. Rápida. Ay, Dios mío. Bueno, juez. Equipo Lolitos. Atención. ¿Qué? ¡Diez aciertos! ¡Bravo! ¡Bravo! Y equipo Ronquitos. ¡Bravo! Seis aciertos. ¡No! ¡Bravo! ¡Qué celebrás! ¡Qué celebrás! ¡El segundo puesto! ¡Qué pena hacer esto una vez más! ¡No, no, no! ¡Sin decir ningún nombre! Pero fueron seis puntazos, ¿sí o no? ¡Se equivocamos! ¡Corona le pertenece a Manuela! ¡Muy bien! Le agradecemos a Leonardo Acosta que nos da acompañado en nuestro juego. ¡Bravo! ¡Gracias, Leito! ¡Gracias! Y nos quedamos con Manuela. Ya viene Manuela González. Sí, señor. Vamos a hablar del baby y de muchas cosas. De todo, de todo. Y con mucho coco. Con mucho coquito, sí, claro. Yo les tengo unos regalitos, ahora se los traigo. ¿Saben qué le ponemos a esto? Musiquita de plancha. Sí, señor. Pongámonos música de plancha.